Desde el Ayuntamiento de Novelda, en colaboración con FEPBA, la Federación de Polígonos Empresariales de la Comunidad Valenciana, vamos a realizar una jornada informativa que, reuniones previas, como la ciudadanía ya sabrá, ya hemos tenido algún encuentro previo, sobre todo destinada a los principales interesados, que son los propietarios de naves y empresas aquí en el polígono, el Fondonet. Una reunión, sobre todo, para explicar la nueva ley de polígonos industriales que ha aprobado Generalitat Valenciana y que luego también, en base al territorio y también en base a nuestro tejido empresarial, consideramos que es interesante. Es interesante por diversos motivos. Uno, porque al final plantea una ordenación y una catalogación de los polígonos de una manera más eficiente y más ordenada y, sobre todo, también, visto el gran desarrollo y la gran expansión que estamos teniendo en el municipio de Novelda, con prácticamente nuestros polígonos ya casi al 100%, también llega el momento de plantearnos la correcta gestión y la correcta actuación en base a ellos. Por eso hemos invitado, como he comentado, y desde aquí agradecer la asistencia a la gran mayoría de tanto asociaciones empresariales como a los mismos propietarios y, nada, por mi parte le cedo la palabra al vicepresidente de FPVAL, a Vicente Seguí, que es un poco también el que nos va a explicar esas vicisitudes de la ley valenciana de polígonos. Como bien ha dicho el presidente del consistorio, es la nueva ley 14-2018 de gestión, modernización y promoción de las áreas industriales de la comunidad valenciana. Es una ley basada en la colaboración público-privada en la que se da partícipe a los propietarios de áreas empresariales, también a los empresarios de las áreas, a los efectos de que se organicen y que, en virtud de un convenio de colaboración con el ayuntamiento, pues se gestionen las mejoras de la propia área industrial. La área industrial establece que los polígonos industriales tienen una serie de necesidades, las necesidades de carácter básico, son necesidades de urbanización que, evidentemente, corresponden al ayuntamiento a dar esa satisfacción, pero sí que es muy importante esa interlocución que puede generar la entidad de gestión a la hora de colaborar con el ayuntamiento para la mejora de la misma. También establece la posibilidad de que se establezcan funciones de valor añadido. Hoy en día, cada vez más, las empresas demandan servicios que solamente se pueden satisfacer desde el colectivo de empresas y la generación de esta entidad de gestión lo que va a hacer es facilitar esas gestiones. Podemos hablar de movilidad, de temas de sostenibilidad, gestión de residuos, en fin, cualquier tipo de servicio que pueda generar una mejora para las empresas del polígono. Como bien ha dicho el alcalde, en estas jornadas, que además son financiadas por el Instituto Valenciano de la Competitividad, es básico que haya una interlocación de que esas ayudas que están llegando también a los municipios, pues tenga una voz el empresariado a la hora de optar por aquellas que sean mucho más interesantes. Finalmente, también se van a categorizar las áreas y establece la ley que para poder categorizar las áreas en los niveles superiores a los que hay actualmente, se necesita esa entidad de gestión. Y básicamente esto es lo que vamos a tratar de explicar hoy a los empresarios. Gracias.